Saludos a todos, espero que se encuentren súper súper bien Bienvenidos a este video premiere, hoy sábado que estamos libres Pero dejamos contenido para ustedes El otro día hicimos un reto entre nosotros y dijimos Mira, ¿sabes qué? Vamos a buscar el peor logro que podamos utilizar Las armas que peor, peor, peor no funcionen Y esas son las que vamos a usar Y vamos a tratar de ganar el juego con eso Hicimos dos clases Por lo menos yo hice un class con la Odin y con la RPD Había hecho un class con Ghost que tenía la M60 y la Magnum Ustedes van a ver este juego y nos van a decir Ustedes están locos, pero ¿sabes qué? Luego de una noche nefasta donde intentamos buscar nuestro logro En muchas ocasiones intentamos usar las pistolas que dijimos que íbamos a usar esa noche Este juego lo ganamos Así que disfrútenlo y los veo en la próxima Si usted todavía a estas alturas de la vida no sabe qué profesión escogeo, sea fotógrafo Wey, pero ¿cómo si me decía que estaba abajo? Ahora dice que está arriba, yo no entiendo esta vaina No entiendo esta vaina Ay, yo caí en una catón y yo entiendo que el de éste era aquí Está ahí ahora Wey, déjame bajar la escala aquí, a ver si es que yo me estoy confundiendo aquí Un segundo y cuando esté allá, está ahí ahora Dani, no, acá está ahí Dani, acá está ahí, mira a dónde salió Qué lindo He considerado Escopetas y milanos, es lo único que me sale Pues a mí, a mí me sale, este, stoners y, y empiezo aquí Yo prefiero una stoner, una stoner por lo menos buena Tengo municiones para cuando estemos todos juntitos Ya tenemos los chavos Cuidame con esa caja que está abajo de mí No, y las DMR están, pero te digo, ¿quién diablos las quiere? Dani, tírate pa' el vaina, vente, vente Gris ¿Qué pasa? Hay un vaina acá Tommy, qué bello Yo estaba mirando el vaina de acá Está adentro, ¿verdad? Sí, eso está adentro Estoy por ahí ¿Es serio? Ah, teníamos a los chavos ¿Qué? Y me fijé Eh, 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 eh Ah, compra, compra UAV y tíralo pa' rápido Que yo creo que ese UAV Pa' nosotros UAV entering the AO Claro, ¿dónde está esa caja que falta? La otra la tiro abajo ¿Cómo se baja PCC? Eh, en el Eh, yo sé por dónde bajar Vente, tíralo pa' acá mismo Cuando tenemos que bajar Se baja por ahí Se baja por ahí Se cayó, se cayó Se cayó Se cayó Te lo aseguro Bien, va a comprar Sonia Estoy cruzando, estoy cruzando Eh, estaba solo Él iba a, él iba a aparecer acá arriba Es que no tengo heartbeat No lo, no lo tengo heartbeat, pero yo No lo tengo Voy a bajar a coger el El escabino Ahora puedo decir que mate con la pelín, entonces no puedo creerlo Jajajaja Es verdad que el tipo se quedó completamente quieto, pero Pero se vale Se vale Se vale matar, no, no como No, no te montes, no te montes ni cual carajo, puso una mina No, 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 monta ¿Qué se va? Yo voy a comprar el self Si quieren, compra el UABs o lo que sea Si quieren mis chavos me avisan Yo compré self Soblaron 1300 pesos el puso aquí Espera, aquí hay gente ¿Ese tipo está vivo? No, 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 no veo a nadie en el, no veo a nadie en el tren De este edificio se tira a alguien para otro lado Todavía hay alguien arriba en el techo, hay dos en el techo Oh, no entiendo Hay una sinplaca ¿Qué es el RPD esta no patio tanto? Digo, estaba mounted, pero no patio tanto Eh, todavía están ahí Sí, están los dos todavía Enemí soldier incoming No veo nada en heartbeat El El carro El carro Están los dos para un UAV Se bajaron aquí Voy a quitar el armor están por aquí para mí que estos tres van a comprar el logro a los que tenemos acá ya lo mira, no, no, mira, ahí están los dos equipos aquí hay que movernos de aquí quieren aprovechar que en el hospital no aparece nadie revivieron aquí mira, una caja legendaria vamos a ver que hay hay alguien cruzando que sucio, no, es florer, florer, está arriba está, eso no es bien todavía están balas siempre está abierto no sé cómo sale por ahí están balas entran por aquí ¿dónde está?, digamos el AN y la Pirinco, no, 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 dame acá la, la que hubiese. Estos todavía están aquí mira! En serio están en el tachito El helicóptero tiene un trofeo de sistema encima Bueno, espero que nos debemos mover ya Ya tengo una lectura en Hardly Las cajas de aquí se escuchan Vamos a subirla Es como el jueguito que Dani y yo ganamos ayer Lo ganamos por posición, por saber movernos rápido El jueguito se fue intenso El jueguito se fue intenso Y podrían haber sido dos juegos ganos El penúltimo estuvo también Voy a este lado Eso mismo estoy viendo Si de posición hablamos, ahí es donde debemos estar ¿Quieren? Vamos, vamos, vamos Yo no tengo sniper Lo que espero es que los equipitos que estaban allá no se hayan adelantado Y ya estén subiendo Los equipos que están subiendo ¡Claro! 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 Vamos de camino Vamos a subir por el lado de acá sin disparar ni sin nada Ellos entraron a la barrita si no me equivoco Aquí, aquí en la... La unidad uno El dos Por el otro de acá Mena, buena, buena Tengo que ponerme play Yo subí ya Yo voy por dentro ¡Claro! Yo hice todo ese... Arriba no hay nadie pero me dispararon Creo que no deben subir por ahí ¡Eh! Sí, me dispararon a mi pecho A ver Tengo self, tengo self ¡No! Sí ¿De dónde te dieron? Eh, subiendo... Pero ¿de dónde? No, no... ¿No viste? De este lado, era de este lado Quiero ganar ¿Alguien me pica, por favor? Adiós Yo no sabía que tú estabas arriba Yo pensaba que tú estabas abajo Es que... Es que... Acaba de ocurrir un milagro O sea, ellos me pusieron down Y yo estando de camino arriba Subiste, terminaste... Terminaste de subir Ajá Pero van a... Pueden puchar, pueden puchar Voy a poner una mina Al lado de esta... Por si acaso... Veo un sniper... Para... Para... Para acá... Para abajo, para abajo Pues va a darme una... Un arriba y uno abajo Un arriba y uno abajo El de arriba le di ¡Yo! ¡Uh! No, todos nos vemos en el mismo tiempo Placas De las placas No lleva el diablo ¡Eje! No lo veo al otro Ah, ya lo veo Está abajo Aún entró aquí ¡Diablo! Se están dando hasta entrepelo Se están dando hasta entrepelo ¿Quién tiró logrado? Ya lo veo ¡Ya lo veo! ¿Quién tiró logrado está aquí? Le di... Al del logrado Le quité el armor Al del logrado ¡Oh! Yo le di dos veces Y solamente quité armor No, fútbol ¡Berlington Our algunos que no porque stone en estos días y yo vi ese live o sea yo lo estaba viendo en vivo cuando él usó el logra más mierda que él se le ocurría y era la scar y la dragón pero entonces qué pasa ese mismo día bofearon la scar después por la tarde yo creo que no voy a subir el vídeo porque porque van a pensar que usé la scar después del bóf y subió hoy el vídeo hay gente abajo entonces nosotros aprovecharon y empezaron a disparar no vamos 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 yo no sé cómo voy a tumbar la cámara acuérdense que para aquí había cruzado un equipo voy a parar en el baile a comprar un que cabrón él esperó dónde está ahí contigo está dentro de los baños ahora mismo espero que te revivas para matarte salió maté a alguien con la uder no puedo creerlo te vas a ponerme a pleito yo he vuelto el otro si no me equivoco está acá al frente se tiró uno de acá arriba no sé si anda con ellos aquí adentro están peleando me tiré las ceptas yo mismo si tenemos gente detrás todavía julio este tipo se fue no se ha abandonado no se ha abandonado no se ha abandonado te cao lo que pasa no se ha abandonado no se ha abandonado Se revivió Sucio Llevo dos con la UBIN Llevo dos con la UBIN Dani, Dani, Dani Si ustedes me permiten voy a decir una atrocidad Pero la voy a decir Diga, diga lo que usted quiera Me está gustando la QBC Sí Hay el dead silence ahí No lo es Tony Ya me quedé sin armor Yo tengo extra Yo tengo extra Está casi muerto Estoy reviviendo Dani Estoy reviviendo Estoy reviviendo Estoy reviviendo Estoy esperando, estoy esperando para dentro No Tomarme cogería Ok, voy a adelantar un poquito Porque no tengo armor Revivieron más al frente, revivieron al frente Eh Eh Me están dando, me están dando De Trin, de Trin, de Trin Siguelo para adelante, siguelo para adelante Estoy poniendo el plaga ahora, hombre Y por obligación Yo tengo un armor box Pero este Ah pues dale Uhhh Arriba, arriba, arriba Aquí El tipo de arriba está dando El tipo de arriba está dando? Sí, está dando, está dando El de Deathstrike Fuiste tú? Sí Yo pensaba que había sido ellos Te quedo ¿Dónde está arriba? Ahí está, muerto Te murió Era uno nada más Debo meter el armor box aquí No, no Ya, ya, yo subí Veo gente aquí Y aparentemente me ven ellos también Le quité el armor a ese Está marcado en rojo Está cayendo uno, cayendo Es el mismo tipo Puedo caer abajo Quité el armor de nuevo Sí, yo creo que aquellos Aquellos no te venden ahí De donde ellos están Están dando la vuelta Por acá Y hay otro La uní a uno El otro estaba por acá Aquí Sí, pero él tuvo que haber virado Entonces para arriba Tenemos una corona Bien cerca Ey Tengo un frasí, Johnson Me dicen dónde tirarlo El tipo está ahí Donde marqué Mira, dame Dame chavito Dame chavito Para comprarme usted Por favor ¿Dónde están? Yo tengo mil aquí No, no, ya tengo el chavito Ya tengo el chavito Ya tengo el chavito El problema es que no sé si tirarme ahora Ok, vélezme 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 que no vean esto Hay alguien, hay uno A ver, me caí Había uno por aquí cerca Voy a subir de nuevo No sé si hay ni cago ahí, carajo Yo cerré las dos puertas de abajo Para que sepan Pero si escuchan una puerta Y ahí entro Voy a comprar 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 Hay uno adentro y hay uno afuera Hay dos en la torre Tiene sniper Hay dos en la... Si hay dos en la torre Hay uno en el... Segundo piso Chavniel, ¿no? Sí, falta otro Cuidado Voy a ponerme place Estoy haciendo reloj Me voy a necesitar... Ah, no, no, no Chavniel, no Chavniel, no No, no, no Y dos pistolas son en AR Y estoy ahí Están armados Vamos a bajar Estoy haciendo por ahí WALA 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 A ver que estoy haciendo por aquí todavía AY, me muerto las patas NOOOOO ESO QUE? Buena Yo necesito balas Roche Yo tengo, yo tengo, yo tengo minisensbox Ok, bueno Colo, colo aquí Creo que aquí adentro era que estaba la corona Verdad? Dani, donde esta Dani? Ah, Dani murio No, Dani murio Dani murio, el problema es que no tenemos a los chavos Estamos en una posición media En una posición media Probablemente están viendo ESTE ARRMAN MATAN DE CO- ESTE TIENE QUE ESTAR HACKEANDO Con esa mierda de pistola ellos lo están matando Bueno, ese es el reto chat El reto chat Eh, debemos ya movernos Y vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Yo tengo dos Afuera, afuera aquí No, y hay dos personas en este edificio Marcaron en heartbeat Aquí arriba hay uno No hay dos personas en este edificio No hay dos personas en este edificio No hay dos personas en este edificio Ahí está van, ahí una voy Gracias En vez de hacer el reload, debí haber pues me puesto para la aca Aproveche y cruza, aproveche y cruza ahora Hay gente más al frente Hay alguien, hay una piedra por ahí No me marca en Harvey ¿Montaste? Julio, 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 estás ahí ¿Está en functions? Está en YouTube ¿Cuál es el conflicto? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡No! ¡Estoy selfing! ¡No! ¡Estoy selfing! ¡Estoy selfing! ¡Estoy selfing! ¡Estoy selfing! ¡Estoy selfing! El reto de la noche se cumplió ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Yo lo que quiero es que era muy grande ¿Cómo es que dicen que el que persevera alcanza? Pues nosotros perseveramos Con el mal logrado Después de todos esos juegos malos ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Jajaja! ¿Esa es la que hay? ¡Mira mi damage! ¡Mira mi damage! ¡Mira mi damage! ¡Está bien! ¡Pero hiciste dos kills! ¡Mira mi damage! ¡4600 con esas mierdas de pistola! ¡Wow! ¡Yo no puedo creerlo! ¡Que la Pellington! ¡Jajaja! 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 Con la Oden ¡Pude matar a dos! O sea Pilar PD No me defraudo Brinca Pero con velocidad Pero con esta victoria Vamos a cerrar la noche de hoy ¡Jajaja! Se cuida Probablemente este es el juego que usted va a volver a haber repetido el sábado Porque este es el juegazo Nosotros nos acabamos de tirar el juegazo Con esas mierdas de pistola Y como ya cumplimos con la misión Ya no vamos a volver a posarla Así que ya Bueno Por lo menos la QVC Tengo que decir que le voy a dar una oportunidad Le vas a dar una oportunidad O sea Ni a la M60 le voy a dar la oportunidad Ni a la Oden le voy a dar la oportunidad Las pueden tirar por el toile para abajo No me gustan las pistolas Oye Dani, tú me estabas viendo Yo te he visto La QVC da duro Da duro Da duro Y no me patea casi Yo no entiendo mucho el rico Pero da duro Yo sé que da duro Así que nada chat Se cuida Los veo mañana Buen No me patea casi Ya no me patea casi